Emma está lanzando un kit ¿Sí? ¿Es un kit? Tiene controles Voy a conseguir un dólar ¿Ok? ¿Ok? Yo puedo buscar una hija Espera eso También le buscamos un dólar Le buscamos un dólar Y venimos a buscar el par ¡Mamá! 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 Ahí dice ¿Sí? Ahí dice un dólar ¿Está? Sí Vamos a poner un dólar aquí En este hall Vamos a buscar la mamá ¡No! ¡Mamá! 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 No está preguntarle a la mamá Déjelo ahí muchas cosas Ema Ema, si te digo que se me hagan un poquito pero el dinero no colecciona esto ¿verdad? Pablo estoy buscando a Ema 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 y 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